Tras una solicitud planteada por la Fiscalía de Osa, el juzgado penal le impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre de apellidos Arce Elizondo, quien fue detenido como sospechoso de vender droga. La medida cautelar fue ordenada este viernes. El miércoles anterior, la Fiscalía dirigió un allanamiento en la casa del imputado en Ciudad Cortés, donde en conjunto con el organismo de investigación judicial, se logró decomisar un arma de fuego, marihuana, dinero en efectivo y elementos que serían para la dosificación de la droga. La investigación inició luego de que ingresara información confidencial a la OIJ, en la que se indicaba que en apariencia el sospechoso estaría vendiendo productos ilícitos desde su vivienda. Como parte de la investigación, la Fiscalía pidió algunas diligencias a la OIJ, las cuales permitieron corroborar que el sospechoso había sido condenado a cuatro años en prisión por un delito de robo y debía ser monitoreado mediante una tobillera electrónica. El caso se mantiene bajo investigación.